Pienso que un sueño para así volver a más En mí pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso le miento la vida me dejo Y me hizo volar en el cielo infinito Volare, oh, calmaré, oh, oh En el mundo, en el mundo, en el mundo Felice, en el mundo, en el mundo Y volando, volando, felices, en el mundo, amando, amando Porque el sol y en el mundo, en el mundo, en el mundo Felices, en el mundo, en el mundo, en el mundo Y me hizo volar, solos para mí Volare, oh, calmaré, oh, oh En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo y 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